Si preguntamos aquí que hay más para allá adelante, nos vamos a decir una violada segura. ¿Algo que tengas que decir? Nada, que cada vez veo que se pone más alto el terreno. ¿Algo que decir? Que ya, pienso llegar. Vamos a llegar. Pero llegamos. Allá es nuestra meta. Si tienes que irme el maratón desde allá hasta allá arriba. No, 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 no.